Increíble, la verdad es que es alucinante, es la segunda vez que venimos, venimos con dos chicas en vez de tres, le mandamos un beso muy grande a Nati, que se tuvo que quedar allá, les agradecemos muchísimo, son ellas las que hicieron todo el esfuerzo y mucha emoción. Este es un grupo, desde el año pasado fue un grupo y en realidad el año pasado me olvidé, quiero agradecer a todas las autoridades de la escuela, al rector, al profesor Santos, a Claudia Euscarriague, a Alicia D'Agata, a la Secretaría de Educación de la Municipalidad que nos bancó y bueno. Y a la escuela pública dijo también. Sí, y en realidad esto es una reivindicación para la escuela pública, porque en realidad ninguno de los que está acá, por más que sea de una escuela privada o de una escuela pública, es un chorizo, creo que alguien debería reflexionar acerca de las cosas que dice, todos los pibes que están acá son personas que piensan y pensar que son pedazos de carne adentro de un tiento, es horrible. Mucha emoción, ¿sí? Ah, sí. Estudiaron mucho, ¿cómo se prepararon? Mucha era fotosíntesis. ¿La compañera qué opina? Primero voy a discrepar con nuestros profesores, no somos solo nosotras las que hicimos el esfuerzo, ellos también nos apoyaron un montón. Más los profesores, más el Chemari que no vino, más no sé cuánta gente que nos ayudó. Y toda la gente que nos apoyó, todo. Los padres. ¿Fue más difícil el teórico que el práctico? Y lo de las agiospermas, no, como un poco por sorpresa, sí. Fue como un poco. Y, por suerte, no sé, como que los temas que no sabíamos no los tomaron el teórico, entonces estuvimos bien con eso. Ominia. Muchas gracias y felicitación. Muchas gracias. Gracias.